¡Al fin llegó el día! ¿Cómo pasa el maldito tiempo? Lo prometí de deuda, les dije que iba a ser el sorteo más épico de este 2023, de este canal, el loquito de los sorteos atacando de nuevo. Les prometí 50 Wileys para el Free Mint de esta colección y en este video vamos a estar viendo todo porque ya no falta nada. Literalmente es hoy el minteo, queda menos de 8 horas desde que estoy grabando este video. Seguramente cuando lo estés viendo ya esté pública esta preventa de estos NFT memes de Pipo, PipoFat, que bueno, últimamente está haciendo una locura. Es increíble, ha salido un token, el token de Pepe de este meme y hay una persona que ha metido 25 dólares en ese token y ha sacado 600 mil dólares de profit. Hay un FOMO terrible por este proyecto, así que vamos a darle, vamos a ver todo lo que tenemos que saber, ustedes en mi comunidad, para no quedarse soldados, no perderse nada en el caso de que esta colección explote. Tenemos el privilegio de entrar al Free Mint de este proyecto. Bueno, acá está la página, ya revisamos el proyecto. Te dejo acá arriba, hay justo un videito donde analizamos el proyecto con profundidad entero. No tiene desperdicio, después de ver este video vayan a verlo, van a tener también un enlace en la descripción. Bueno, esta es la colección de los zapitos, chicos, el meme de PipoFat, o sea, básicamente es el meme top 1 dentro de lo que viene siendo Twitch y del internet en general. Y bueno, justamente ha pasado todo el token de Pepe que ha explotado, o sea, bueno... Bueno, acá tenemos algunas estadísticas, por ejemplo, en Twitch más de 30 millones de visualizaciones diarias tiene esta plataforma. Bueno, acá tenemos algunas descripciones del mercado, el por qué este proyecto va a explotar, justamente la gente que ha hecho esto se ha adelantado, ha viajado en el futuro, no sé qué carajo ha hecho. Pero bueno, esta colección me tiene tan hypeado, yo soy fanático de los zapitos esto, así que vamos a pasar a lo que procede, lo que nos toca hoy. Si nos metemos aquí en la whitelist, ya han actualizado esto, la whitelist hay alrededor de 400 ganadores. Van a tener en mi telegram, muy importante, el enlace con la lista y también pueden ir a chequearlo en la página oficial y ya les voy a enseñar hoy cómo tienen que hacer para ver si ustedes han salido elegidos. Acá, como verán, dice si the whitelist winners, nosotros podemos entrar directamente a este enlace y bueno, acá está la lista de los ganadores. Hay dos cosas que tengo que aclarar aquí, ¿ok? En verde están aquellos que tienen un free mint más 4 NFT al 50% off, que son estos. Aquí hay 50 de la comunidad, papá, de la mía familia. Y bueno, aquí en este color doradito ahí, amarillo, están los ganadores también de 5 NFT al 50% de descuento. Ya vamos a ver los beneficios, cuánto se puede sacar, cuánto se puede rascar mintiendo esta colección, pero esto puede ser una verdadera locura. Miren esa cantidad de gente, literalmente este proyecto prácticamente no hizo campaña de marketing, nada, esto es puro FOMO. Como imagínense si se pone la pila y hacen una campaña a la escala de lo que se merece el proyecto. Bueno, 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 aquí está la lista de ganadores, se pueden buscar ustedes sus propias wallets o también por su ID de Twitter, de Telegram, que vamos a ver, Discord, Instagram. Y me ha encantado la transparencia aquí en el caso de poner hasta inclusive la fecha, hora, minuto y segundo de registro con todos los datos. Ellos han revisado manualmente todas las listas, todas las personas han participado. Así que bueno, felicidades ahí para los ganadores. Vamos a ver esto a continuación. Son detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta para no cagarla, ¿ok? Para no cagarlo a la hora del minteo, me ha pasado mil veces en preventas, en free mints o en minteos que me han hecho el sold out en la puta cara por no estar listo, no estar preparado con las cosas que se necesitan. Va a haber un free mint para 100 afortunados. Podemos ver la lista a continuación, ya lo hemos visto. Y si no estás dentro de la lista verde, o sea, de la parte verde esta, también podés chequear la parte dorada de la lista, donde también están los afortunados del 50% de descuento, que bueno, son justamente estos que están aquí. Me gusta porque está todo ahí a mano. La primera ronda va a ser de un máximo de 997 pipos. Solo 100 van a ser de estos gratis. Si lo transpolamos a la cantidad de NFT que hay en la colección, que son en total 9.997, esto representa apenas un 9%, un 10% de la colección. Entonces esto quiere decir que los free mint solo va a ser menos del 1% de la colección. Dato interesante. Este evento va a comenzar el 23 de abril a la 00 UTC. Horario de Argentina, y para todos los panos que me están mirando de Argentina, ustedes hagan las conversiones para sus países. Entonces, yo para el mío les digo, sería hoy 22 de abril a las 9 de la noche, horario Argentina, ¿ok? Y el evento va a tener una fecha de finalización. O sea que esto va a ser ahí, para los primeros que entren, los afortunados y listo. Va a durar hasta el 30, o sea, serían 7 días en total es lo que va a durar, ¿ok? O en el caso de que se minten los 997 NFT, va a finalizar esta ronda de forma inmediata. Ojo al dato ahí, por eso es siempre importante leer todo esto. Recuerden que en cada caso, tanto los free mint como los 50% de descuento requieren Ethereum. Acá es a donde voy yo, requiere gas de Ethereum. Este gas va a depender mucho de la congestión de la network. Ya sabemos que la red de Ethereum es una red que depende de su congestión, suben los costos de gas. De todas formas, este contrato ha sido optimizado. Ya hemos visto que está optimizado a través de Wheelchip. Vayan a ver el primer videito de Pipo que les dije, que les recomendé. El costo se va a ver reducido de forma significativa, ¿ok? La cantidad de gas que nos va a costar cada minteo, incluido el free mint o los 50% off, cada uno va a ser de 0.006 Ethereum. No es nada, chicos. ¿Ustedes se acuerdan cuando cada minteo salía en esta red? 100, 200 dólares. Bueno, bueno. Ahora mismo, 0.006 equivalen a 11 dólares con 21. Ahí, 11 dólares aproximadamente. No es nada, chicos. ¿Cómo se ve cuando algo está optimizado? Acá nos dice que, bueno, es el costo, que es el costo de la network. Esto no va para el proyecto. Este es simplemente para desplegar tu NFT dentro de la red de Ethereum. Y dice que en cualquiera de los casos, esto sigue siendo como worth. O sea, que algo positivo, porque cada NFT está valuado en 0.1 Ethereum. Ese va a ser el valor de venta público. Entonces, vamos a ver. 0.1 Ethereum son 186 dólares, ¿ok? Es un montón. Así que viene siendo worth gastar apenas 11 dólares, chicos. Acá lo interesante también que veo es que hicieron un tier list de profitables. Vendría siendo como ganancias o lo que vas a sacar de beneficio. Teniendo en cuenta lo que vas a gastar en gas fee, ¿ok? El tier 1 es si haces un free mint más 4 NFT al 50% off. Es decir, hace la compra completa. Si estás dentro de la lista verde, sería en el caso de la lista verde. Va a estar ganando alrededor de 0.27 Ethereum. Acá lo entiendo de la siguiente forma. 0.5 es el valor de los 5 NFT, incluyendo 1 gratis. Le va a restar, como está el 50% off y 1 es gratis, en vez de ser 0.25 la mitad, va a restarle 0.20 y menos el valor del gas. Y acá dice 0.03 porque, vamos a sacar la calculadora, 0.006, que es el valor del gas, por en total los 5 mintios. Porque es gratis, también hay que pagarle el gas. Da en total 0.03 Ethereum. No da una rentabilidad de 0.27 Ethereum, que serían alrededor de 500 dólares de profit. Esto es una locura. Yo creo que voy a apuntar a este, a este sector. Y bueno, con todo el hype que hay justamente. O sea, teniendo en cuenta que se queda en 0.1 Ethereum cada NFT. Y si explota y se va para arriba, bueno. Pero también, si baja el precio, esto va a bajar, obviamente. Así que, ojo ahí, al piojo. Tier número 2. 5 NFT al 50% off. Este es el caso de que si mintías 5 NFT al 50% off. Es decir, has salido en la lista amarilla y has decidido mintiar todo lo NFT que te permiten por wallet. Vas a estar sacando una rentabilidad de 406 dólares. Bueno, bueno, está muy bueno. El tier número 3 vendría siendo un free mint solo. Has dicho, bueno, he salido en la lista verde. Estoy listo para mi free mint. Vas a gastar los 11 dólares menos el 0.1 que vale el NFT. Vas a estar sacando el profit. 0.094 Ethereum. Que esto vendría siendo 174 dólares. Y por último, el tier 4. Mintear solo uno de esos 5 NFT va a tener un profit de 81 dólares. 0.044 Ethereum. Recuerden esto. Que además, si sube el Ethereum, que ya hemos visto que ha estado pegando un subidón. Ese 0.1 Ethereum cada vez va a valer más. En vez de valer, por ejemplo, 184 dólares. Que es lo que está ahora, 186 dólares. Por ejemplo, en este pico ha llegado a 2100. Es decir, el NFT pasa de 184 a 210 dólares. Así funciona. Esto es para coleccionistas, para la gente que le gusta coleccionar el NFT. Para los fanáticos de Pepe, los fomistas, los hypistas. Para todo este tipo de personas. Y bueno, acá por último nos pone lo siguiente. Esto es una locura. Minteando 2 o más Pepe. Vamos a ganar acceso exclusivo a la private pre-sale de su token. Con un 50% de descuento. O sea que le vamos a poder hacer un profit de 1x2. Por eso yo me voy a tirar acá por el top del top. Para poder entrar a la pre-venta del token que ya va a salir de este proyecto. Ya hemos visto lo que ha pasado con el token ese de Pepe. Bueno, bueno, bueno. Acá está el botón de free min. Todavía no funciona. Se va a habilitar al horario exacto. Y acá nos dice que automáticamente el botón va a detectar. Si estás dentro de la lista verde. Te va a dar free min más los 5 NFT. Si querés optar 1. O cambiar la cantidad por más. Por 1, 2, 3, 4. Lo que vos quieras. En total vas a tener 5 pero 1 gratis. Y si no te va a detectar del lado de las wallets amarillas. Que literalmente te van a dar 5 NFT a un 50% off. ¿Ok? Una vez que haya sido mintiado tu NFT. Lo podemos ver en OpenSea. ¿Ok? Si nos metemos aquí. Esto es lo que me encanta. Ya está en la colección aquí en OpenSea. Están sin revelar todavía. O sea que todavía falta el hype de revelar. Hay un montón de hitos en el roadmap todavía para cumplir. Están yendo a rajatabla chicos. Con toda la fecha cumpliendo. Otra cosa positiva. Bueno. Ahí está el evento este justamente de ahora. 10TH en prize pool. Ojo. ¡Oh! Me encantan los zapos estos chicos. No sé que tienen. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Está muy bueno la verdad. Video cortito. Official trailer en 4K. Ahí lo tienen. De la colección. ¿Ok? Join now. PeopleFat.com We love people and Twitch. Ahí está. Para toda la comunidad. De Twitch y de people. Bueno. Tiene 14K de vista ya este video. Ojo al charqui con lo que se puede venir. Dicho sea de paso. He estado pegado a las redes. Porque han estado actualizando. Sacando un montón de información. Van a tener los enlaces aquí oficiales en la descripción. Ojo con meterse a scam. Vayan aquí en la descripción. Acá. En lo que viene siendo su Telegram. Ya han publicado toda la información que hemos estado viendo ahora a continuación. La gente está hypeada ahí. A full apoyando. Y acá la locura máxima. Hay gente hablando en todos los idiomas. Solo que me gusta en inglés. En español. Ahí está fluida la comunidad. Hay más de 101 mensajes. De que mejor leer. Bueno. Bueno. La gente está a full. Bueno. Acá están hablando de cuánto pueden sacar de profil. Lo que ha pasado con el token PP. Qué es lo que están ahí viendo. Bueno. Bueno. No la gente está enloquecida y endemoniada. Y no es para menos chicos. Con este proyectazo. Aquí voy a ir dejando el video. Van a tener todos los enlaces en la descripción. No se olviden de reventar ese botón de like. Me apoyan un montonazo. En mi Telegram van a tener la lista. Con todos los ganadores de mi comunidad. Papá de la mía familia. Lo prometido es deuda. Ese sorteo mega épico de loquito de los sorteos. Está ahí. Felicidades para todos los ganadores. Y si ustedes revientan ese botón de like. Igual hago un sorteo especial ahí. Para todo lo que no han podido entrar. Vayan a seguirlo en todas las redes. Para participar. Ok. Ahora sí. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias por ver el video.